DJ Explosión 5 En vivo ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te irán tanto Aunque sea Con un poquito Que uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será ¿Por qué será Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será ¿Por qué será Que el sabor de los besos Tienen un gusto Tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será ¿Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? ¿Por qué será Que el amor de los besos? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será ¿Por qué será ¿Por qué será Que los amores prohibidos Que el amor de los besos? ¿Por qué será Que el amor de los besos? ¿Por qué será Que el amor de los besos? Nos comemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será Que el amor de los besos? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Que el amor de los besos Mientras está pecando Y es la verdad Mientras está pecando Mientras está pecando Mientras está pecando La vida Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Como vuelan las noticias Ya supiste que de marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumban en mi mente Es que eres tú 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 Mi desesperación Como vuelan las noticias Es verdad Me leyeron las cartas Que en cada vuelta salíamos juntos Y la señora no se explicaba Y la señora no se explicaba Porque en las cartas salía que me amabas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Si no me desesperación Estarías tan asustada Estarías tan asustada ¿De qué me vaya? ¿O será que me amas? ¿O será que me amas? Si no me amaras No estarías tan preocupada ¿Cree que me vayas o será que me amas? Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras, no estarías tan asustada ¿Que me vayas o será que aún me amas? Si no me amaras, no estarías tan preocupada Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcohol abrió la luz Perdona mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que brilla, que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Y no estaría Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza Con mi vergüenza estoy Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar En vivo Mi vida eres tú Miro al cielo Y le rezo A quien me pueda Oír Y si pudiera Hablarme Que me diga El por qué Porque las penas Y el alma Tarda tanto En sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo Amo a alguien así Hasta la sangre Que acelera Que acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas De vivir De vivir Cuando yo amo a alguien así Sufrí Hasta me olvidó Que una vez Que una vez Sufrí Todos rezan Al cielo Aunque sea Una vez Cuando un amor Se termina Y te dicen Adiós Adiós Porque es así La vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre Se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas De vivir Es cuando más tengo ganas De vivir De vivir Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te hago llorar ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no? Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño No te aferres Ya no te aferres No, 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 no Na, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto. Algo hermoso, algo divino. Lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida. Pero no de soledad. Pero no de soledad. Yo 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 vivía muy bien. Yo no de soledad. 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 Yo he llegado a ser la vida. Yo no de soledad. Yo no me soledad. Pero no ayudé a vivir jamás. Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré 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 Anhelaba tanto Yo jamás lloré 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 Gracias por ver el video. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día. Porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado, vivir tan solo para ti, aunque tú me hagas caso. Música Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos. Para entregarlos a cada quien, y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones, quisiera tener dos corazones, y que de paso a paso esté seguro de darlo, por entregarme sin mirar. Música Me tienen por dentro mal herido, y es por eso que yo los quiero tener, quisiera tener dos corazones. Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos, y otro malo pa' malos. Para entregarlos, para entregarlos, para entregarlos a cada quien, y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones, oye, oye, mira, tú, tú, tú no me quieres tener, y yo te adoro mi bien. Mucho te adoro mujer, mucho te adoro mujer, por eso quiero, 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 quiero que tú entiendas, que toda mi vida, mi amor, todo depende de ti. ¿Por qué no me haces feliz? ¿Por qué no me haces feliz? Ya no me trates así, no ves que puedo, 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 puedo. Puedo morirme, puedo morirme así, pueda que llegue mi fin, oye, mi vida, yo paso toda la semana pensando en ti, tú. Nada, 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 oye, mi vida, si yo te quiero me amar, por qué no me quieres dar. Oye, aunque sea un poquito ¿Por qué será que te enamoras? ¿Por qué será que te enloqueces? Escúchame bien corazón No juegues, que experiencias en amor no tienes ¿Por qué será que me traicionas y te me vas? Cuando te doy la espalda Ahora has vuelto corazón herido Un día tú vas a acabar conmigo Ay corazón Solo deja que te dé un consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón No sabes si veneno tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Es cierto que sin evitarlo Llega alguien Llega alguien Y te internece Y se siente que el amor Es bello Y es cuando más debes tener Cuidado Ay corazón Corazón Solo deja que te dé un consejo Si en verdad Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamoré Nunca te enamores ciegamente Ay corazón Ay corazón No sabes si veneno tiene un beso O te lleva más allá del cielo O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Conmigo corazón Que lo nuestro Que lo nuestro sea un secreto entre los dos Que tú y yo nos devoramos a escondidas Que locuras inventamos para vernos Será el secreto Será el secreto Amor El que más emocionante hará el deseo Te ruego Te ruego que controles Tus impulsos Cuando estés entre la gente Frente a mí Nadie sabrá Que cuando escapas Tú desbordas para mí Los deseos reprimidos Por la falta de caricias Y que sientes Y que sientes Que la vida sigue en ti Cuando vives el misterio El que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Que te haga feliz Nadie sabrá Que cuando escapas Tú desbordas para mí Los deseos reprimidos Los deseos reprimidos Por la falta de caricias Y que sientes Que la vida sigue en ti Cuando vives el misterio El que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Entrégame tu cuerpo Con lo de detalles Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme Quiero beberme toda la miel De tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad De muerte Quiero tenerte toda Definitivamente Que no haya más sonido El de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Yo la vi en otros brazos feliz La mujer que soñé para mí Y la escena me arrancó la piel Y llorando me encuentro en un bar Yo que tanto le hablé de mi amor Y un extraño que de pronto llegó Con solo tres palabras que habló Con su pinta de galán Con su pinta de galán la envolvió Y canten con su pinta de galán la envolvió Y canten conmigo señores Y todos brindemos por ella Aunque me ha herido en el alma Deseo que sea feliz Sé que esperas un hijo de él Del canalla que nunca volvió Que en tu casa aborrecen de ti Que encerrada llorarás tu dolor He venido a ayudarte mujer Y no quiero que en tu casa aborrecen de ti Yo te ofrezco mi humilde hogar Yo le doy mi apellido Yo le doy mi apellido y mi amor Yo quiero que vivas conmigo Quiero darte lo que tanto he soñado Que lo negro quede en el olvido Y hagas que nada pasó Ay, levanta la cara señora Errores comete cualquiera Nadie es infalible en la vida Sé fuerte y saca tu valor Ay, yo quiero que vivas conmigo Yo quiero hacerte feliz Yo quiero darte mi vida Quiero demostrarte que yo Te amo Dijay 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 Gracias. 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 Gracias.